¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No importa que seamos más en el equipo! ¡Se nota que es el capitán porque siempre tiene razón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estas son las increíbles supertécnicas de mi abuelo? No, si no las hizo. ¿Qué? Se trataba de unas supertécnicas tan imposibles que el mismo David Evans, con toda su pasión por el fútbol, no pudo hacerlas. Esa es la razón de que dijesen que eran más bien unas ultrasupertécnicas. ¿Qué? ¿Ultrasupertécnicas? Tranquilo, abuelo, yo las haré. Conseguiré dominar tus ultrasupertécnicas. Y bien, ¿qué clase de técnicas hay aquí? Esta es el superpuño invencible. Es la supertécnica de despeje. ¿Superpuño invencible? ¡Bam! Con la mano abierta, pum, cerrando el puño, luego plas, zum, kabum. Mark, tu abuelo podía haber sido más claro. Es la descripción que se esperaría de un loco por el fútbol como él. A David eso era tan propio de ti. ¡Es fantástico! ¡Y aquí hay un montón de nuevas ultrasupertécnicas! ¿Qué ocurre? Aquí pone, esta ultrasupertécnica está incompleta. ¿Incompleta? ¿Quieres decir que no fue capaz de terminarla? Mi abuelo jamás se daría por vencido. Estoy seguro que debió terminarla de algún modo. Ahora solo tengo que continuar su legado. Pues ahora tienes una buena oportunidad. Me gustaría presentarte a nuestro equipo de fútbol. Me llamo Jonathan, soy el capitán del Fausar. Hemos seguido todo lo que habéis hecho. Aquí todos somos grandes aficionados vuestros. ¿Aficionados? Eso es pasarse. Es un placer conoceros. Muchas gracias. Me alegro de conoceros. ¡Encantados! Eh, ¿pero qué estás haciendo, Darren? ¡Se trata de Mark Evans! ¿Qué te pasa? ¿No decías que estabas emocionado por conocerle? ¡Vamos, Ben! ¡Voy! ¿Por qué anda de esa forma tan rara? M-Ma-Ma-Mark Evans. Me-me-me llamo Darren y soy un alumno de primero. Ah, ya. Encantado de conocerte. ¡Ahí va! Oye, ¿de verdad quieres darme la mano? Por supuesto. ¡Qué honor, Mark! No me volveré a lavar esta mano. Es lo que me queda de vida. Yo creo que es mejor lavarse las manos antes de comer. Claro, claro, es verdad. Bueno, ¿y a ti también te gusta el fútbol? Sí, adoro el fútbol. La verdad es que al principio era centrocampista, pero te admiraba tanto que decidió cambiar de puesto y jugar de portero. Darren, ¿es eso cierto? Sí. Venga, Darren, ¿por qué no se lo enseñas para que lo vea? ¿Qué me tienes que enseñar? Una técnica de portero que he desarrollado. Pero es que me da mucha vergüenza enseñársela a Mark Evans. Por favor, quiero verla. De verdad, de la buena. ¿Qué clase de técnica será? Supongo que querrá ver si se puede usar a nivel del torneo nacional. Bueno, pues, allá voy. Sí, cuando quieras. ¡Ah! ¡Ah! ¡Humano celestial! ¡Humano celestial! ¡Ahí va! Es la mano celestial. ¡Es alucinante, Darren! ¡Eso ha estado muy bien! Muchísimas gracias. Pero, ¿cómo ha sido capaz de hacerlo? Vio las grabaciones de la mano celestial una y otra vez y entrenó hasta desfallecer para repetirla. La ha imitado solo con verla repetida. Eso es de un talento asombroso. Alguien más, aparte del capitán, ha podido usar la mano celestial. Esto tiene que ser un sueño. Por favor, pellizcadme a ver si me despierto. ¡Ay! ¡No, no es un sueño! ¡No es un sueño! Pues no sé, ¿de verdad es para tanto? ¡Eso digo yo! Sacar la mano así y ponerse a gritar lo puede hacer cualquiera, ¿no? Para poder dominar la mano celestial, Mark tuvo que entrenar tanto que le sangraban las manos. Oye, Darren, ¿puedes enseñarme las manos, por favor? Ah, sí. Lo que pensaba. Has entrenado a lo bestia, ¿verdad? Bueno, no ha sido para tanto. El trabajo duro siempre da resultados. Sí. Vamos, Darren. Sí. ¡Mano celestial! ¡Oh! Son iguales. Es fantástico, Darren. Tu mano celestial es tan buena como la mía. Muchísimas gracias, Mark. Pero quiero llegar a ser mucho mejor. Pues claro. Pero para eso tendrás que entrenar muchísimo más. Sí. ¡Qué bien, Darren! ¡Darren! Sí. Tengo una idea. ¿Y si entrenamos juntos los dos equipos, eh? Claro que sí. Sería estupendo. ¡Vamos, adelante! Tengo que lograr sacar el super puño invencible. Vamos con la mano abierta. Pum, cerrando el puño. Luego, plas, zum, kabum. ¿Te encuentras mejor? Qué ridículo. Pensabas en lo de la ultra super técnica, ¿verdad? ¿Cómo lo has sabido, Silvia? Por favor. Que soy gerente del club de fútbol. ¿Cómo te crees que no me voy a dar cuenta? Oye, ¿qué crees que puede significar Bam con la mano abierta? Pum, cerrando el puño y luego plas, zum, kabum. Bam será la mano celestial, ¿no? Pum será el despeje de fuego. Oye, ¿y Pum no será de la mano celestial? Pero entonces no necesitarías plas, zum y kabum, ¿no? Creo que plas es pisar el suelo con fuerza y kabum golpear con el puño. Bueno, ¿y entonces qué es el zum? Eso es justo lo que no sé. Lo siento, yo no tengo ni idea. Perdona que no pueda servirte de ayuda. Qué va, ya me has ayudado mucho escuchando. Gracias. ¡Venga, chicos! ¡A refrescarse! Oye, igual mañana podríamos echar un amistoso. Pues claro. Mark, dejadnos ver cómo jugáis, ¿vale? Está bien, jugaremos. ¡Qué buena pinta! ¡Que aproveche! ¡Oh, vaya! Este plato tiene un aspecto delicioso. ¡Pero qué clase de curry es este! O sea, ¿qué es? Ya te vale, chico. ¡Vamos! ¡Qué rico está! Por favor, ¿puedo pedir otro plato más? Claro, no hay ningún problema. Pero es que no te parece picante. Ah, sí. Pero es que a mí me encanta la comida picante. ¡Ah! 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 Ahí va. Así que estabas aquí. ¿Eh? En el norte, el cielo está mucho más lejos. Ah, ¿sí? Allí las estrellas se ven a lo lejos, como si estuvieran clavadas en ese cielo tan frío. Pero aquí se ven mucho más cercanas. Igual que mi distancia con Aiden. ¿Eh? Ah, no. No es nada. Oye, Mark. ¿Te parece que estuve raro en el partido contra Epsilon? ¿Raro? Claro que no, hombre. Si precisamente gracias a ti pudimos empatar el partido y todo. Es lo que se espera de un delantero legendario como tú. Sí, es verdad. Si vinisteis al norte a nuestro instituto fue porque estabais buscando un delantero. Pues claro. Y entonces tú nos demostraste toda tu fuerza con unas habilidades perfectas, ¿eh? Hola, ¿qué pasa, Darren? Es que no puedes dormir. Es que, bueno... Venga, sube. ¿De verdad que puedo? Sí. Es fantástico. ¿Y entonces qué es lo que hay escrito en ese cuaderno? Ultra-súper técnicas. ¿Ultra-súper técnicas? Así es. Súper técnicas increíbles. Me pongo a temblar con tan solo recordarlo. Hay una técnica de despeje que se llama superpuño invencible. Esa es la primera de todas que quiero dominar. Bam, con la mano abierta. Pum, cerrando el puño. Luego, plas, zoom, kabum. Plas debe de ser pisar el suelo con fuerza. Kabum será el despeje. Pero, ¿qué será el zoom? Exacto, Darren. Sí, la clave está en el zoom. ¿Con qué zoom, no? Zoom, zoom, zoom. Oye, Saun. Hoy quiero que juegues en la delantera. Bien. A ver si lo haces igual que contra el Epsilon, ¿eh? Bien, el partido comienza con el saque de centro del Raimon. Recordamos que se trata de un partido amistoso. Saun avanza con el balón. Vaya, esto no es propio de Saun Frost. Lucky Man le ha robado el balón. Lucky Man se interna por la banda del Raimon. ¿Pero qué le pasa al señor delantero? ¿Qué puede pasarle? No sé, el show de siempre se habría abierto paso por las buenas. ¡Spencer! No pasarás. ¡El muro! ¡Ya le ha arrebatado el balón usando el muro! ¡Yush! ¡Nathan! ¡Déjame a mí! ¡Chu! ¡Yujú! ¡El Raimon mueve el balón sin problemas! ¡Qué chico más guapo! Pero jamás será mejor que mi cariñín. ¡Tuya! ¡Bien! ¡Remote en espiral! ¡Humano celestial! ¡Humano celestial! No, el tiro espiral no puede atravesar la defensa de la mano celestial. ¡La, la mano celestial! ¡Darren ha usado la mano celestial! ¿Quién hubiera podido imaginar que habría alguien más aparte de Mark Evans capaz de usar esta super técnica? ¡Adelante! ¡Vamos a dar en muestra de todo lo que sabes hacer! Mark Evans, enséñame esa super técnica, por favor. ¡Demonios! ¡El Falzor ha pillado a Raimon por sorpresa y ahora está atacando! ¡Arcoiris luminoso! ¡Ahora lo vas a poder ver, abuelo! ¡El superpuño invencible! ¡El superpuño invencible! La ultra super técnica del abuelo contra la versión de Darren de la mano celestial. En pleno amistoso va a comenzar un nuevo duelo entre Darren y yo. En el siguiente episodio de Inazuma Eleven, la otra mano mágica. ¡Esto es fútbol al rojo vivo! Mi corazón no aguanta más, te lo tengo que decir. Lo que me hace sentir ya no puedo fingir por mucho tiempo. Voy a estallar, voy a estallar. Tú te sonrojas y te miro al pasar junto a ti. No sabes qué decir. ¡Bien! Te quedas mudo cuando te saludo y yo ya no sé qué hacer. Y si te animo en un partido, ni aún así te fijas en mí. Esto no puede seguir así. Ya me he cansado de esperarte. ¡Anímate y sácame a bailar! ¡No puedo más! Estos son los días de nuestra juventud, los que recordaremos por siempre. Quiero vivir, divertirme, soñar y cantar. Junto a ti, mi amor. ¡No puedo más! ¡No puedo más!